La Junta de Andalucía ha acordado este miércoles volver a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la prórroga hasta el 15 de febrero de la exigencia del certificado COVID que hasta ahora está vigente hasta el próximo 31 de enero. Junto a esta medida, el conocido como Comité de Expertos ha decidido prorrogar por un mes la orden del 7 de diciembre por la que se eliminan las restricciones tanto de horarios como de aforos previstas en los niveles 1 y 2 de alerta. Y es que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha afirmado que estas nuevas propuestas son resultado del análisis de la situación epidemiológica donde se ha observado una clara estabilización de la incidencia y una menor repercusión clínica, principalmente en las UCIs.